Vamos a bailar ese tema que se llama y se titula La cumbia, la cumbia de las cobras Y dice Aquí iniciamos Ahí va para Fernandita Allí en la colonia Miguel Hidalgo Y dice Con sabor Para toda la banda Llegó la banda de Galeana Chicos López Llegó la banda de San Juanico Esa noche Toda la banda de Galeana Y los chicos López Para la ganta de San Pablito de las Salinas 100% Arcoíris y la coca Para Juan Silberio Y Alfredo Llegó mi compadre Boris Llegó mi compadre Boris Ya llegó Colombia Salsera Mi compadre Boris Y en el bolsillo Llevo media de ron Y en el bolsillo Llevo media de ron Y en el bolsillo Llevo media de ron Toda la banda de Valle de Guadalupe Todo el mundo y dice Con sabor Con sabor Y dice Solo saquique A Víctor Falta tú Para el Boris Y las chicas de negro Junto a la banda borracha Y la banda del gallego Hoy y siempre Ahí va para el mancha Dice novia Esa noche Dice Ser un paladiz con Lalito Hoy nuestra compañía Dice Y dice Llegan los tres activos infernales Winnie Black Con Miriam Y la organización Lo que sé Llegó la banda de ampliación Tulpen Black Ellos nos acompañaron El día de ayer Ellos nos acompañaron El día de ayer Allí en el exoalniario olímpico ¿Cómo dice? Solo para el caras San Juan de Aragón Hoy y siempre Todos los del barrio de Iztapalapa Lupita y Juan Carlos Hoy y siempre Solo para la banda King Plastic Reina Pokémon Miguel Piqui Rómulo Sara Teletubbies Para Charmin Charlie Carmen y el Richard Para el Rayo Y el Rafa Hoy y siempre La club Sabor Sabor Vaya el acordeón Y dice Ya llegó el trío Desmadre de Tulpen Black Amos de la noche Dice no importa la edad Y el tamaño Lo que importa es que cada día Hacemos más daño Para la banda Gones Y la banda Burra El Pelos Solo Saibon Agami De parte de Shakira y el Roli Para el Vicky y el Pokémon Link Plastic Para la linda Nelly Ese Robert Los Gones ¿Cómo dice? La nera Julia Bailando con su meneo Wey yeah Llevo mi pañuelón Wey yeah Llevo mi pañuelón Y en el bolsillo Llevo 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 Vladiz Y Jorge Para Ernesto Ceres 13 Zulzar Amado La familia González Para Sonido Pancho Y su hijo El Nicali Y el que le reta el sonido Porincali Ahí va para La Flota 8 Llegó el Peluso Para Juan Y la banda de Jardines de Morelos Toda la familia Casillo León Todos los amigos de la dinastía Merea Familia Casilla León Ahí va Para Discoteca Ambiental Juanito y el Chipico Sonorizaciones de Desva Ahí va para Disco de Lelito Allí en Coacalco Para Club Revenación Latina 100% Rolly Mix Para José Luis Jaramillo Llegó el Salcero Mayor De Coacalco Para el Bebé Salcerín José Luis Jaramillo Jr. La columna Estéreo Típico Yo soy muy típico Yo soy típico Cuando yo canto Mi Juan Juanjo Bueno, me soy jóvenes En este programa Estamos apenas iniciando Más adelante viene ya El platillo fuerte de la noche Hoy directamente desde Panamá Nada más y nada menos La participación La participación del señor Roberto Blades Pero mientras eso sucede Tenemos un saludo Para la tercia de su doctora Para Lalo, Beto, Damián 100% La Conga y Ariel Pérez Para la tercia de su doctora Lalo, Beto y Damián 100% La Conga y Ariel Pérez Para la organización Cermic Típico Para el Cronox El Chivo Mayor Y la familia Casillo León Y su tatuaje de sonido La Conga Allensa Pablito de la Salina Muchas gracias Por ese honor Para las chicas superpoderosas Para Manu, Elmira y Karen De Alborada Número 2 Queremos saludar a Julio Amaira Que se quieren mucho Hoy en este programa El tiempo se nos está viniendo encima Así que vamos a aprovecharlo Nos han solicitado Un disco recuerdo Y que mejor hoy en este programa Para complacerlos Con esta grabación Que nos dice El señor Yoé Arroyo Yoé Arroyo